muy buenas mundo y gente del dedo vago aquí estamos un día más hoy es martes 15 de junio estamos a mitad de mes y esto sigue avanzando así que nada vamos a comenzar muchas gracias por todas las visitas a los vídeos siempre es un placer y un abrazo para todo el mundo vamos a comenzar bueno pues comenzamos por estas torres no revés ahí veis como siguen avanzando y como en la parte de adentro están quitando esos soportes para poder retirar todos esos compresores así que nada poco a poco irá desapareciendo esta torre mirándola bien que de aquí a nada no va a existir va a ser historia bueno y ahora nos centraremos en este techo mirar ahí tenéis todo lo desplazado y ya sabéis que de momento no se va a desplazar han alegado motivos de seguridad pero bueno tendremos que esperar y ver cómo van avanzando con esta cubierta bueno esto es concha espina disculpad que hace un poquito de aire por si no se me escucha bien vamos a echar una mirada a concha espina a mirar todo el escombro que tiene por ahí y esto se cuece en concha espina vamos a subir la mirada y vemos esa parte de ahí que siempre están derribando pero esta vez mira no hay nadie y si seguimos hacia la derecha vemos esos cristales que han quitado en estos últimos días y vemos que están quitando nuevas también ahí han quitado más cristales ahora cuando bajemos lo veremos mejor en cuanto al interior ahí seguís viendo esa plataforma a la izquierda no se aprecia mucho desde aquí solamente a gente andar y me parece que van a seguir picando más grada esos hombrecitos se van no me moveré ahora y cambio el ángulo para que se vea mejor bueno pues me he movido y aquí podemos captar un poquito más mira el punto que han hecho ahí perfecto y ya que estoy pues me voy a girar que aquí se ve también mejor el pasillo recordaros chicos si os gusta por favor suscribiros darle al like compartirlo para seguir creciendo y en esa torre A ahí sigue de momento he echado una mirada a la plaza de los sagrados corazones y esa entrada de los camiones de las ballenas que entran por ahí pues continuamos bueno pues vamos a ver estas mega cerchas que aquí sí estoy viendo avances vamos a hacer un zoom y como siempre primero la derecha que es la tercera y luego la cuarta ahí veis bastantes piezas a la izquierda de la pantalla sin paros y ya si pasamos a la cuarta ahí veis el avance aparte de alargarla más ya están empezando a poner esas conexiones que van hacia el techo y volvemos a bajar la mirada muy bien perfecto ahí las tenéis aquí tenéis esta fachada de castellana bueno pues bienvenidos ya estamos abajo ya veis concha espina como está atascado a esta hora y ahí veis esas cristaleras que están quitando ahora las veremos mejor en la vuelta 360 y sigo girando sigo girando para que observéis un poquito todo lo que hay por aquí ahí veis esas plataformas y esas barandillas bueno pues esta es la parte sur y vamos siguiendo hacia la parte norte y aquí vais a poder apreciar esa pieza nueva que han puesto ahí las tenéis y la otra se me ha escapado la otra está más adelante bueno está ahí ahí la tenéis perfecto voy a seguir yendo hacia la izquierda y esa es la parte norte que vamos a ir para allá y aquí por dentro ahí veis esa máquina seguimos en castellana y mucho material aquí bueno pues ya estoy llegando a la parte norte aquí tenéis esta torre que también siguen con esas barandillas y mirad y mirad esta torre C como la siguen cortando por donde van bueno pues ya estoy metido aquí en Rafa del Salgado esto es lo que se ve por aquí mirad como avanza esta torre también como van esas barandillas y aquí en esta torre C mirad lo que queda ya está la sierra ahí esperando para cortar ese cacho que ya se lo llevan hasta con las luces puestas muy bien pues vamos para Rafa del Salgado mirad voy a enfocar un poquito ese techo porque luego no se ve ahí veis como está puesto bueno pues ya sabéis estamos aquí arriba en Rafa del Salgado y ahí les tenéis lo que le falta por quitar que no es nada un poquito por abajo y vamos a hacer esta fachada están poniendo nuevas lonas para quitar todas las losas mirad esas partes de ahí están valladas y las de abajo también está más vallado aún y por aquí arriba está todo muy tranquilo ahí veis que no se ha desplazado nada mucho andamio que se ve por ahí y vamos a ver esa torre de allí mirad esta torre lo que tiene por arriba ya están empezando a dejar diáfana imagino que empezarán a hacer cortes en esa parte del suelo y irán retirando pieza a pieza como están haciendo por ejemplo en la torre G y por aquí abajo por esa puertecita de ahí si hago un poquito de azul se ve esa zanja que están haciendo para el césped retráctil y creo que a la izquierda queda la vía del Renfe del Cercanías muy bien pues vamos para Padre Damián bueno pues aquí estamos en Padre Damián vamos a movernos un poco para ver esta torre norte ahí la veis con sus andamios y en preparación me parece que ya tiene hasta la escalera puesta ahora haré un zoom para que se vea mejor y bueno vamos a empezar por el edificio rojo miramos de abajo para arriba ahora sí puedo hacer un zoom veis esa pieza que serán las conexiones del medio que conecta un piso con un rellano por así decirlo la grúa está en medio y a ver voy a hacer zoom está como preparado lo de la escalera ahí justo en el medio de la pantalla pero no creo que esté dormido ahora lo iremos viendo según vayan avanzando los días vamos a movernos un poquito y vemos esta parte aquí más del extremo y ahí lo veis también no ha habido muchos avances de ayer a hoy así que nada vamos a ir moviéndonos por todo Padre Damián hasta Sagrados Corazones bueno pues ya sabéis Plaza de los Sagrados Corazones y mirad lo que están haciendo por aquí estaba todo muy limpito vamos a mirar esta torre norte perdón sur torre sur que ya lo tienen casi todo preparado para un piso nuevo y vamos a ver a estos tres máquinas cuatro creo que hay otro al fondo y vamos a ver un poquito el parking pues ahí lo tenéis por ahí ya vamos a ir andando y vamos a ir bueno ya me he movido a Padre Damián mirad esta torre A que bien se ve por aquí todavía no ha cortado nada aquí tenemos la entrada de camiones que os indicaba por arriba y aquí siguen con esa destrucción aparte de las losas mirad como van quitando todo ya os digo que lo están dejando diáfano muy bien pues vamos a ir hacia el final ya hacia la tienda oficial del Real Madrid y bueno chicos ya estamos en la tienda oficial miramos para arriba pero ahora me fijaré un poquito más en esta fachada y ahí veis ese pasillo 360 que hemos visto desde arriba también así que nada voy a bajar a la fachada porque aquí haciendo un zoom vais a apreciar todo lo que están haciendo en esta parte que no es poco parece que me están poniendo cosas nuevas y no flipamos cada día pero es que cada día están quitando cosas nuevas y cuando quiten todo vamos a flipar ahí lo tenéis vaya desastre España lo dejo ahí y menos mal que Morata está en la lluvia o en el Atleti donde quiera estar la pena fue Marco Llorente pero bueno hasta aquí todo chicos vámonos a la tienda del Madrid vámonos con esta persona que juega hoy que se estrena y le espero le deseo mucha suerte menos cuando se enfrente a nosotros así que nada más que paséis muy buena tarde que disfrutéis el vídeo igual que lo disfruto yo si os ha gustado ya sabéis darle al like compartirlo suscribirlo suscribiros perdonad no seáis de dedo vago y que paséis muy 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 buena tarde y sobre todo a la Madrid y nada más hasta mañana chau chau chau